Estaba pensando en el juego, lo pasado y lo más nuevo Y de huevos no recuerdo cuando surgieron los toros Me la estaba llevando de amaraja sobre el juego Y del 2010 para acá la vida se ha vuelto un infierno Estaba querido culpar a esos malditos del gobierno Pero lo que es de cada quien también me late, soy bien perro Mira aprendí a hacer todo esto en un momento de locura Cuando mi vida colgaba de un alambre sobre tuas Me quieren poner a prueba y no saben de mi locura Que la tengo bien cargada, cuando duermo ella me cuida Sé que soy capaz, ya sufrí por las envidias Si estoy vivo es por algo y traigo bien puestas las pilas Vi la muerte cara a cara y me dijo ya no hay salida Mientras yo gritaba fuerte déjame tirar más líneas Amanecí en una esquina tirado envuelto en cobijas Con las pinches patas rotas y cagado de la risa Traigo locura para la gente, mira a través de sonidos Zumba en tus bocinas, ya la perreé Hoy quiero vida, chingo de biches y anfetaminas Que mi forma de pensar se clave en tu esquina Porque si una bien los saqué de la misma Siguiente niveles sobre todas las pastillas Se piensan de tu año, ensamblamos las chidas Es otra tarde gris, hoy ni ganas tengo de escribir El arrepentimiento me mata pero así es como yo elegí Así es como me tocó vivir, aferrándome por no morir Los problemas me persiguen, el estrés no deja dormir Peleando con dos, tres adicciones que no se hicieron para mí Que desatan a mis demonios y muy tarde cuenta me di Tantos pedos son como arena y en un desierto me perdí Pensé que había dejado los tóxicos y con más fuerza recaí Desconfío hasta de mi mano, hasta ella podría traicionarme De las balas de mi barrio y de la muerte hay que cuidarse Si no confío en mi sombra, bitch, no trates de enamorarme Será quien se deba ir y se quedará quien se deba quedarse Escribiendo en mis cinco sentidos, el día de hoy no estoy intoxicado Y no estoy para una canción, estoy como pa' un libro del pasado Si no fuera por la música tantas cosas ya habrán pasado Y tal vez hoy no estaré rapeando y mi familia estaría llorando Soy yo al final del callejón con una nueve Un fuck es lo único que este perro a usted le debe Estoy haciéndome inmortal con rolas que hago en breve Y no, no pienso morir hasta tener diez sedes Ya ni me pone la pinche maría, aumenta el consumo fumar todo el día Esta locura parece poesía, vi hacia el pasado y no me conocía Ni yo se quien soy, maldita ironía, vivir como yo no lo desearía Voy a llegar hasta el top, cuesta es lo que me cuesta y voy a estar arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!